Continuamos revisando el proyecto titulado una barrera de defensa contra las enfermedades, esto del campo formativo, saberes y pensamiento científico, bajo el cual estamos realizando un experimento titulado ¿Qué ocurre con la salud al no lavarnos las manos correctamente? Ya hicimos el preparativo y pusimos nuestras muestras, por lo que vamos a dar una revisión de cada uno de los frascos, el frasco número 1 que es nuestro control lo vamos a mantener cerrado, ese no lo vamos a abrir, pero vamos a hacer un registro en una tabla como la que se sugiere en la página 116, entonces ahora que han transcurrido 24 horas vamos a ver que aparece en cada una de nuestras muestras Transcurridas 24 horas es así como se aprecia nuestra cápsula de control, en esta no apreciamos gran cambio solo que se percibe humedad en el ambiente, el ambiente está muy húmedo La muestra número 2 se manipuló un poco más y se empezó a derretir, pero podemos apreciar algunas manchas de color verde más o menos por ahí, que no se aprecian en la muestra número 1 Vayamos con la muestra número 3, que es donde nos lavamos las manos solo con agua Parece que no hay grandes cambios, las manchas verdes que vemos probablemente sean de nuestro cubo de consome de pollo Entonces percibimos mucha humedad, pero aún no se ven grandes cambios en estos frascos Número 4 podemos ver a lo mejor acumulaciones de grasa, que después veremos si efectivamente es grasa Pero por lo pronto estos son los cambios que vamos observando y que vamos a ir registrando en nuestra tabla Transcurridas las 24 horas También tenemos nuestras muestras especiales 1, donde tocimos con el cubrebocas puesto Y nuestra muestra especial número 2, donde tocimos sin usar el cubrebocas A diferencia de la muestra con el cubrebocas, podemos ver más rastros de lo que parece ser grasa Pero seguiremos observando en las siguientes 24 horas Y realizaremos el registro de las muestras una vez que han transcurrido las primeras 24 horas Podemos decir que nuestros recipientes en el de control se solidificó La muestra se ve gelatinosa y aparecieron burbujas, cúmulos de grasa y restos de color verde Respecto a la muestra 2 en manos sucias sin lavar, podemos apreciar algo muy similar Lo mismo en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en las muestras especiales Quizá esto sea indicio de que ha transcurrido muy poco tiempo para ver el crecimiento todavía de microorganismos Sin embargo podemos ver cambios respecto a cuando la muestra estaba recién preparada ¡Gracias!